¡Suscríbete al canal! Qué cosa tan aburrida, parece toda la gente pegada a su celular. Ya mejor me voy a dormir. Hola, Alex. ¿Eres tu dios? No, idiota, por acá. Dime, ¿por qué tienes ese espíritu de grinch amargado criticando todo? Lo que pasa es que este mes ya no es como antes. Antes generalmente uno compartía en familia, hacía natillas, buñuelos, o sea, eran novenas, invitaba a todo el mundo para el árbol de Navidad. Ya no, ya la gente se dedica más a cerveza, a rumbas, a fiestas, a estar pegada en el celular cuando uno va a almorzar, cosas por ese estilo. Ya no es igual. Bueno, ¿y tú crees que criticando y amargado vas a mejorar las cosas? Pues no, pero de igual manera diciembre ya no es igual. Anteriormente cuando yo estaba niño diciembre era totalmente diferente, era el mejor del mes, era algo de amor, fraternidad, y muchas cosas se pueden compartir en familia. Y ahora ya no se puede hacer eso porque es que... Bueno ya, pues para comenzar creo yo que debemos que colocar los adornos o cosas relativas a la Navidad. En este caso, el árbol, el pesebre, cosas por ese estilo, ¿no crees? Bueno, primero para empezar desempolvamos las cosas que tenemos allá guardadas, saquémonas y miremos a ver qué tenemos. Hagamos un inventario a ver qué podemos hacer. Teniendo mucho cuidado no partir ni dañar las cosas, ya que están muy costosas. Présteme el cojín. ¿Y para qué quiere el cojín? Que me preste el cojín. ¡Despacito, hombre! ¡Que no tenemos ni un hijo de puta peso! Sigamos. Hagamos un inventario de qué tenemos y despacito. Ten cuidado que pronto, pues, está hace un año ahí metido en las cajas y pueden que hayan plagas. ¿Mucha risa? ¿Sí? ¿Mucha risa? Ok, listo. Después de haber terminado de limpiar, tenemos que darle ambientación a las cosas. Eh, espera. No podemos armar el árbol sin música de ambientación de fondo. ¿Sí? O sea, pon tu celular, abre Spotify, qué sé yo, mira a ver, pero pon música. ¿Sabes qué, Min? Toma, pon esto. Bueno, haga un volante que no escoja santo. Empecemos sacando las partes del árbol. Ten cuidado, que está metido a presión y puede que se... Me golpeé. Bueno, ahora, abre esta cajita a ver qué tiene. Ya habiendo lavado las cosas, empecemos con el arma. Bueno, ahora, ¿qué tal si probamos cómo estamos de luces? Tenemos que conectarlas al enchufe teniendo en cuenta que puede tener corto. Así que ten cuidado con el... Te lo dije. Ahora, colócalas en el árbol para poder decorarlo. Con su avena y su pitillo. Ten cuidado. Hazlo despacio. Oye. Ey. Ey. Despacio, ven. No. No se acelere, no. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Creo que no tienes la paciencia suficiente para hacer estas cosas. Por eso le dije que no quería hacer nada. Bueno, calma, calma. Ya miramos cómo lo solucionamos. Intentemos de nuevo. ¿Qué? ¿Ve? Quedó súper. Me parece que quedó genial. Hay que tener el espíritu decembrino. ¿Sabes qué? Ven y hazme un abrazo. Solamente ten cuidado con las bolas. Ay. Ay. Présteme el cojín. Hijo de su grandísima. Al total se iba a caer, ¿no? Va. Va. Mira. Va para acá. Espera, espera. No, 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 no. Espera. Espera. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Yo, 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 yo. ¡Gracias! ¡Gracias!